Hola, muy buenos días. A continuación les vamos a mostrar el procedimiento para la presentación de facturas a través de la sede electrónica de la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud. Lo primero y más importante es saber cuál es el contenido que debe tener una factura, la factura. Como pueden comprobar aquí, estos son los contenidos mínimos que debe contener la factura. Los datos fiscales correctos, tanto del proveedor como los de la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud. El número de facturas, el número de expedientes de gastos se le proporciona por parte de personas de la Fundación del PTS. El concepto, el importe con y sin impuesto, el número de cuenta para el pago y la factura debe de ir firmada digitalmente. Si comprueban, esta factura está firmada digitalmente. Una vez comprobado esto, dentro de la página web de PTS Granada, en el siguiente enlace pueden entrar en nuestra sede electrónica. Pinchan ahí. Una vez dentro, van a Servicio Electrónico, Facturación Electrónica. En Facturación Electrónica envíe su factura en PDF. Una vez que están accedidos ya y están identificados, vuelven a pinchar. Envíe su factura electrónica. Aquí podrán comprobar que ya están identificados. Y comienzan el proceso de presentación. Aviso legal, datos interesados, contenidos, documentos, confirmación y acuse de recibo. En la fase de documentos es donde tienen que adjuntar la factura firmada en formato PDF. Cumplimentan todos los datos suyos, del proveedor. Cumplimentan todos los datos suyos, del proveedor. Y finalmente les saldrá una acusión de recibo. Ese es el procedimiento. Gracias.